Mientras avanza la cuenta regresiva para que el nuevo Consejo de la Judicatura Transitorio comience su tarea, hay expectativa por conocer la totalidad de sus integrantes. El asambleísta del Movimiento País, Juan Carlos Casinelli, explica que tras los consensos que se alcancen al interior de la bancada oficial, se espera someter a consideración del Pleno el nombre del postulante por el legislativo, que no necesariamente será, dijo, un afiliado a esa tendencia. Son hombres y mujeres con un perfil profesional de cuarto nivel, particularmente mejor si son en derecho en este cuarto nivel, relacionados con temas de justicia o de administración pública. Casinelli estima que si se logran acuerdos, la Comisión Tripartita pudiera comenzar a trabajar este lunes. Lo que la ciudadanía espera es que en los próximos seis meses ya se visualice que el camino está trazado, ya se empiece a sentir con los hechos de que ya hay un proceso en marcha. Desde el Ejecutivo, la ministra coordinadora de la política dijo que espera una transición ordenada, luego de los problemas que envolvieron a la Judicatura en los últimos días. Lo primero que hará la nueva Comisión o Consejo de la Judicatura Transitorio es un plan de trabajo, plan de trabajo con una hoja de ruta para los 18 meses, para iniciar con la celeridad que la sociedad ecuatoriana requiere la transformación de la justicia. Y señaló cuáles deberán ser sus prioridades. Entiendo que una tarea inmediata es la auditoría justamente de lo que queda del Consejo de la Judicatura, del tema de nombramiento de jueces, la preparación de los concursos. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su Televisión Pública.